Un paréntesis acá. El zumbido de oídos puede ser debido a varias cosas. Puede ser por presión alta, etcétera, etcétera, etcétera. Pero en una persona normal, un zumbido de oídos sin explicación es un ataque demoníaco. No es que yo esté satanizando todo, pero es lo que vemos en la práctica todos los días. Ahora, en un ataque migrañoso, amados, puede haber pérdida transitoria de la conciencia. Y eso es lo más grave. Que el paciente, perdóname, pierda la conciencia, eso ya es un ataque muy fuerte demoníaco. Existe otro tipo de migraña, pero todo cae en lo mismo, oftalmopléjica. Es un dolor alrededor de los ojos, hay náusea, hay vómito y hay otro problema en la visión, que es la diplopia, es decir, el ver doble, sin ser irreverente, benvisco, ben doble. Y ese ataque también es muy fuerte. Ahora, aquí en este tipo especial de migraña, oftalmopléjica, este dolor dura semanas. Tremendo, ¿verdad? Y el paciente se puede internar y se le pueden estar poniendo analgésicos de los más fuertes y nada. El dolor sigue. Y lógico que, como médicos, pensamos en algo grave del cerebro y pedimos la interconsulta con un neurólogo o un neurocirujano para que nos saque de dudas. Y realmente se checan los estudios y dicen, no tiene nada. No tiene nada. Pero nosotros, como creyentes en Yahshua HaMashiach, sabemos que sí tiene algo. Y tiene un problema demoníaco que hay que resolver. Ahora, muchas veces este tipo de migraña se ha atribuido a aneurismas de la arteria carótida interna. Los aneurismas son como globitos que aparecen en las arterias. Esos globitos son peligrosos porque se pueden reventar. Pero estoy hablando aquí de ataques de migraña sin causa física. Sin una causa física. Pero recordemos que también los demonios tienen el poder para alterar un órgano. Como en el caso de la mujer de Lucas, Gilel 13, donde tenía la columna encorvada. ¿Se acuerdan? Y la libera nuestro gran Adón, Yahshua HaMashiach. Y entonces la mujer otra vez vuelve a tomar su posición normal. Hay algún tipo de aneurisma, perdón, de migraña, que aparte de aneurisma se pueden deber a diabetes. Nos han llegado muchos pacientes con diabetes. Diabetes, pero vamos estudiando al fondo la diabetes, de la cual algún día yo hablaré. Diabetes quiere decir llave de miel. Porque se dice diabetes mellitus. Diabetes, llave, mellitus. Miel, viene de miel. Entonces, todo ese tipo de enfermedades donde no funciona bien el páncreas y no está produciendo la cantidad de insulina que se requiere, también son ataques de otro tipo, pero algún día lo trataremos. Ahora, médicamente, entonces, a mí me llega un paciente con migraña. ¿Qué voy a hacer como médico? Le voy a ministrar que Yahshua HaMashiach le puede resolver ese problema de inmediato. Que él tiene que arrepentirse de sus pecados, apartarse de sus pecados, y que yo humildemente ore por esa persona. Porque el Eterno nos ha mandado a orar y a oír a todos. ¿Omen? ¿Pero con qué me he encontrado, amados, allá en el consultorio? Me dicen, no, 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 yo no vine a oír de religión. A mí, por favor, debe mi receta y le pago y ya me voy. Perfecto. Entonces, se le da una receta, pero no se resuelve el problema. Entonces, ¿por qué estoy dando este tema? Porque yo estoy seguro, así como han ido oyendo varios temas médicos acá a través de la página de internet, y bendito es Yahshua HaMashiach, la gloria solamente es para él, van naciendo almas para Yahshua al oír un tema médico. Ahora que se dio el tema de trastorno bipolar, eso ha dado muchos nacimientos en el nombre grande de Yahshua HaMashiach. Entonces, vamos a aprovechar todo lo que el Eterno nos ha dado. ¿Omen? Y ciertamente el tratamiento es que yo le recete cafeína, no como café tal tomado, sino cafeína en tabletas y ergotamina. Pero eso no le va a resolver el problema, porque la ergotamina lo que va a hacer es que si las arterias están, o las venas están, sobre todo las arterias, están dilatadas, o sea, abiertas, la ergotamina lo que va a hacer es cerrarla. Entonces, por eso se quita el dolor de cabeza. O sea, pero el problema queda ahí, porque tiene demonios. También se emplean mucho los antidepresivos, ya no tanto los tricíclicos que utilizábamos antes, en la década de los 70s, 80s, ahora utilizamos medicamentos mejores, pero que no van a resolver el problema como tal. Estoy refiriéndome al paciente común, al que no quiere nada con Yahshua. Los beta-bloqueadores, como el propanolol, yo lo he utilizado y da un resultado, pero el problema está en que el paciente vuelve a recaer. Entonces, se trata de un problema crónico. Por eso, los laboratorios que venden este tipo de productos saben perfectamente bien que, ellos no saben que es un problema demoníaco, pero saben perfectamente bien que van a ganar millonadas de dólares porque hay cantidad de gente que tiene ataque migrañoso. Ahora, yo lo que hice antes de conocer a Yahshua HaMashiach, para los que son creyentes, o los que quieren creer, entonces se empleaba todo este tipo de medicamentos, pero ahora no. Ahora vuelvo a repetir, se les menciona quién es Yahshua HaMashiach, que para él no hay nada imposible, de inmediatamente, se atan demonios en el hombre grande, Yahshua HaMashiach, se empieza la liberación, se empiezan a romper maldiciones, y entonces, se les dice que no es uno el que va a sanarlos, sino que es Yahshua, para que no acaben idolatrando a la persona. Eso es lo mismo que tú les vas a decir, amado, que es el Elohim de Israel quien va a sanar. Ahora bien, si ya dijimos que no hay una causa física real, porque lo de la serotonina es una suposición, la causa es espiritual, y tú le vas a decir al paciente que tiene que cerrar puertas, puertas demoníacas. Es imposible, y hago la aclaración, que se sane a una persona que no quiere nada con nuestro Elohim, Yahshua HaMashiach, es imposible, esa persona no se va a sanar, va a seguir con sus ataques migrañosos toda la vida. Y al cabo del tiempo va a ver que invirtió mucho dinero en medicamentos para la migraña, y que nunca le resolvieron el problema. Pero, vamos, no sé si aquí hay alguien de los hermanos que haya padecido ese problema, o si lo estás padeciendo, por eso cada vez que llega un nuevo congregante que dice, sí, yo me quiero quedar, tiene que pasar por liberación demoníaca. Todos tenemos que romper maldiciones hasta la cuarta generación. Y por eso vemos una congregación sana, a pesar de que a veces hay problemas físicos, que por cierto, no todas las enfermedades son demoníacas, pero tenemos una congregación sana. Y si enfermamos, el eterno bendito Yahshua HaMashiach nos sana. ¿Amén? Ahora, todo esto, cuando la persona no quiere nada con Yahshua HaMashiach, es lamentable, y les decimos, esto no te debe de suceder, no tienes por qué ver un resplandor que te deja ciego por dos, tres días, que te postra en cama, que te da vómito, etcétera. No tienes por qué estar como, caminando como un borracho, con la inestabilidad que ya mencionaba yo. Ahora, en el libro vamos a abrir nuestra Torá, en Debarim 28, vienen las bendiciones, amados, tú recuerdas, y las maldiciones. Y ciertamente, ahorita vamos a ver algo, vamos a ver citas importantísimas. Todas las citas de la Torá son importantes, lógico. Yo he encontrado en 2828, por favor, cuando lo tengan, Debarim, Deuteronomio 2828, amén, Yahweh te dirá con locura, ceguera, y turbación de espíritu. Ahora, no dice aquí migraña, porque la locura, Mishugá en hebreo, pues, pueden ser por muchas causas, ya vimos el tema de esquizofrenia, usted mismo lo encuentra en esta misma página de internet, la ceguera puede ser por múltiples factores, por múltiples factores, pero aquí, en la ceguera, entra parte, la migraña. No es normal eso. Y no es una ceguera para toda la vida, como decía yo en el ataque migrañoso, pero sí es una turbación de espíritu. No sé si alguien de aquí, no levantes la mano, haya experimentado lo que es un ataque migrañoso, pero yo que he visto a los pacientes sufren mucho.